Por tener la mía amarga de tus besos Hoy se tiene que arrastrar mi dignidad Por piedad, por compasión no me expreses Me moriré sin tu amor, no me abandones No por Dios, no te me vayas, te lo ruego Que la vida con un vero pasaré Sin hablarte, sin llorar, sin un reproche Siempre tirado a tus pies, de día y de noche Y así es Martín, nos vamos hasta Santa María con la luz Por tener la mía amarga de tus besos Hoy se tiene que arrastrar mi dignidad Por piedad, por compasión no me expreses Me moriré sin tu amor, no me abandones No por Dios, no te me vayas, te lo ruego Que la vida con un vero pasaré Sin hablarte, sin llorar, sin un reproche Siempre tirado a tus besos Siempre tirado a tus pies, de día y de noche No por Dios, no te me vayas, te lo ruego No por Dios, no te me vayas, te lo ruego No por Dios, no te me vayas Y así es Martín, nos va a berar